¿Cuchina? La despaché. ¿Cómo la despachaste? Sí, le dije que te ibas a demorar en la clínica, así que se fue a hacer un par de cosas. Vení, quiero que hablen. Dale, vení, subite. ¿Qué te dijo el médico? Nada, que estoy bien. No, estoy tratando de llamar a Antonia, mi mamá y nadie me atiende. No sé, estoy preocupada. No, no lo sé, porque andan mal los celulares, los teléfonos, dejá. En serio, ¿me podés decir? ¿Qué? Lo que tenés para decirme. Sé que me querés decir algo a mí solo hace un montón de tiempo y no me lo decís. Aprovechamos ahora que no está la china, puede ser que no querés hablar adelante de ella. No, no es nada, olvídate. ¿Estás enferma? No. Es eso, decímelo, en serio. ¿Te quedó alguna secuela de la enfermedad esta que tuviste, de la amnesia? No. Entonces, decime porque me asustaba. No. Ey, ¿qué pasa? No te lo quería decir, pero no puedo sola con esto. Pero decímelo. Decime lo que quieras. No puedo, no sé. Me tendría que sentir bien y me siento horrible. No sé qué hacer. ¿Qué pasa, mi señora? Confía en mí y decímelo, dale. Estoy embarazada. Siento tristeza y alegría a la vez.